¿Cómo es que funciona este tipo de estafa que viene en aumento aquí en Pérez Celedón? Esta modalidad comienza a tener más casos de personas estafadas en el cantón y por eso las autoridades hicieron una recomendación para evitar ser víctima. O no tienen un contacto constante y aún así depositan. Hay que tener cuidado porque definitivamente esto es una modalidad de fraude que ya está tomando auge aquí en el país y por supuesto que aquí en el cantón ya tenemos algunos hechos similares. Además de esta modalidad, siguen otras ya conocidas. Por medio de las llamadas telefónicas que son las más frecuentes y las más constantes donde la gente está teniendo mucha afectación económica y por supuesto que nos preocupa a todos que tengamos en estos tiempos pandémicos afectaciones económicas que sabemos que muchas familias se van a ver perjudicadas. Entonces seguimos haciendo las recomendaciones que por favor, no solo es la llamada telefónica, hay muchos timos o modalidades en el tipo de estafas que caemos muy fácilmente. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado de las compras que se hacen por medio de las redes sociales. No compartir información como claves o cuentas sigue siendo una de las principales recomendaciones de las autoridades judiciales en Pérez Celedón para evitar ser víctima de estafas.